¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Hoy es un día especial, hoy es un día diferente a todos los videos que comúnmente estoy subiendo Y, obviamente, para esto necesitamos, necesitamos elegancia, ¿no? Sí, eh, producción, sí, oye, oye, ¿qué te pasa? Estoy haciendo un video de año nuevo Y me mandan la primera garra que te encuentras y ¿qué te pasa? ¿Con qué no arreglo eso? Pues sí, un saquillo ahí, lo que tú te encuentres, ¿no? Hay un, 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 una jerga para que se vea por el pilar encuestro ¡Estamos listos! Hoy es el último video de este 2013 En este año el canal pasó por muchas etapas, pasó por videos míos nada más Pasó por videos con Kevin, pasó por videos con Alicia Y me di cuenta en este año realmente que lo que quiero hacer es esto Hacer videos para ustedes y por ustedes Y este canal va a estar toda la vida, toda la vida, o sea, se van a acabar la humanidad Solamente van a quedar las cucachas, Goku y nuestro canal Principalmente este video, pues sí lo voy a ceremoniar un poco, ¿no? O sea, ¿para qué les miento? O sea, si no quieres sermones, muchas gracias, ¿no? Diviértete mucho y un beso y ahí hay más videos que te pueden gustar Pero si tú eres un verdadero fan, quédate porque te voy a dar las gracias Muchas gracias, muchas gracias Ok, este video es para decirte lo mejor en el 2014 Es para pedirte que sigas conmigo, es para pedirte que te unas a esta comunidad de YouTube Para agradecerte todas las cosas que hiciste por mí durante el 2013 Que tú dirás, oye, pero pues si no hice nada Obviamente hiciste mucho Al compartir mis videos, a darle like El simple hecho de verme ahorita, me estás ayudando Gracias Y voy a decirte lo mejor Para ti, para tu familia, para tu perro, para tu abuelita Para todo el mundo Este 2014 yo presiento que va a pasar algo muy, muy, muy bueno Y nada más se va a acabar en el mundo como dicen los benditos mayas O bueno, a lo mejor mandan un tuit No, y sabes que se va a acabar en el mundo Y pues los mortifican otros seis meses Este 2014 voy a conocer al amor de mi vida Esas no existen Este 2014 tú y yo vamos a vivir muchas, muchas, muchas cosas juntos Por eso es importante que te quedes ahí sentado Quédate un año, no vayas a la escuela, no comes, no vayas Ahí hazte popó, ahí haz todo No te muevas, ok Todos los jueves subo video Así es que ahí quédate hasta el siguiente momento No, 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 no te muevas No, en serio Quiero que tú seas parte de los cambios que va a tener el canal Quiero que tú seas parte, quiero que veas Hace dos años creo No sé si fue hace un año, no, no fue hace un año Fue hace dos años Donde subí un vlog con mi buen amigo Kevin Aquí en este mismo arbolito, no, de hecho No lo quitamos, o sea, todo el año está así Fijo para no andar poniendo Están poniendo esas cosas de hueva Donde antes hacíamos estos vlogs, ¿verdad? Que a la gente también les gustaba mucho Más adelante quizás regresen, ¿no? Es lo bonito de este canal Que a veces subo videos de una cosa A veces de otra A veces ni subo Perdón Pero últimamente estamos subiendo todos los jueves Este año te deseo lo mejor Principalmente te deseo mucha vida y mucha salud Lo demás viene... viene solito Te prometí que era un video muy corto Y que no te iba a aburrir Y que no te iba a hacer llorar ni nada Te mando un fuerte abrazo Y gracias Gracias por estar este 2013 con nosotros Y varias personas pasaron por el canal Repito, Kevin, Alicia Muchos amigos de la escuela Y principalmente yo Te mando un abrazo Te mando un beso Que todos tus deseos se hagan realidad Y espero que uno de tus deseos Es que empieces a hacer videos Para esta comunidad de YouTube Cuídate mucho No tomes mucho en estas fiestas Porque hay mucha borracha en la calle Y recuerden que no se deben de atragantar con tus 25 uvas de año nuevo Tranquilos, tranquilos Los quiero mucho Gracias Y este 2013 El canal fue por ustedes Y gracias a todos ustedes Gracias a todas las personas que conocí en este año ¿Verdad? Muchas personas que conocí Gracias a los videos Y espero que el 2014 no sea la excepción Y que tú también me conozcas ¿No? Oye, que onda Que vamos a cotargar Un beso y un abrazo Mis mejores deseos Te mando un abrazo fuerte fuerte Mi nombre es Sergio Y pues es año nuevo ¿No señores? Salude que empezó la fiesta Nos vemos el siguiente año señores Bye Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Una disculpa Perdónenme por este disfiguro que acabas de ver Pero siempre lo había querido hacer Una vez lo hice en un video Pero siempre quería presentarles a mi hermano gemelo que tengo Y nunca, ¿no? Por cuestiones del destino Nunca se los había podido presentar Ni nada por el destino Siempre hace lo mismo ese muchacho Siempre hace lo mismo Siempre sí Preséntate Hola, me llamo Joselito Pérez 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 Pérez